Los actos sexuales abusivos con menores de edad van en aumento en el municipio de Ocaña, situación que genera preocupación en toda la población y las autoridades. La conducta pederaste ha generado una cifra aún mayor en lo corrido de este año 2019 en casos de violencia sexual con los niños, niñas y adolescentes. Durante el último año ha habido un aumento en la atención de casos de niños, niñas y adolescentes. Estamos en un proceso de hacer la estadística. Toda vez que hay un aumento debemos concretar las diferentes cifras que también tienen las otras entidades como Fiscalía, Medicina Legal, Comisaría y demás entidades. Entonces lo más importante es trabajar en cuanto a la ruta de atención de estos casos y de que de pronto no hayan situaciones donde cuando el agresor es conocido, sea el padre, sea la madre, sea algún familiar, esto no quede en una situación de tipo familiar, sino que se ha denunciado. Porque muchas veces, a veces ocurre que durante los años es que se tiene conocimiento de eso. En los últimos días ya son varios los casos registrados. Es por esto que se hace un llamado a los padres de familia para tener mayor protección con los menores. Mediante algunas medidas de recomendaciones como no dejar a sus niños solos, que siempre estén bajo la presencia de una persona responsable, que tener mucho cuidado cómo es la forma en que tocan a los niños, cómo se le acercan, cuáles son esas caricias, qué parte del cuerpo le tocan, no dejarlos solos. Entonces la idea es evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes en el municipio de Caña continúen siendo víctimas de violencia sexual. Frente a estas conductas de acceso carnal violento contra los menores, se tiene estipulada una condena en el Código Penal. El Código Penal establece diferentes conductas. Primero las conductas de acceso, que se van entre 13 a 25 años con algunas circunstancias de agravación. Están también los delitos de actos sexuales, que tienen penas entre 9 y 13 años. Y pues la conducta, digamos que menos tiene pena de prisión, es la pena del acoso sexual, que va entre 1 a 3 años, pero también tiene algunas circunstancias de agravación. Pues son una gama extensa de conductas. También está la pornografía y todas esas conductas contra niños, niñas y adolescentes. Pero pues nosotros, ya lo último que se quisiera es que el sistema judicial se activar, pero pues evitar desde el punto de vista de que más niños, niñas y adolescentes resulten siendo víctimas de esos casos de abuso. Son estos casos aberrantes que generan traumas psicológicos en los menores. Todo hecho de violencia sexual o de abuso sexual y de tocamiento con niños niñas y adolescentes son circunstancias aberrantes. Toda vez que esto deja unas consecuencias muy lamentables en la vida de un niño niña y adolescente, pues son circunstancias de comportamentales, traumas psicológicos, dificultades para las relaciones sociales, para tener pareja. Más aparte de eso, pues cuando digamos en determinado momento no hay una buena denuncia y no se logra identificar a la persona responsable. Entonces digamos que el punto de vista es trabajar desde la prevención para evitar que estos hechos continúen ocurriendo y pues que los casos que sean efectivamente denunciados sean identificados los agresores. Frente a esto, especialmente el caso presentado en donde una menor fue abusada sexualmente en la vía hacia la vereda Las Liscas, se adelanta el proceso investigativo que permita lograr la captura del abusador. Más en termo en determinado momento no hay una buena denuncia se RICHARDALO AQUERING Música Música Gracias.